Hola amor mío, hola Chris, hola amor, Chris Morena, autora de la canción que va a cantar Sergio, que va a ser, bueno, seguro, y Palomino, Palomino la nueva estrella del canal. Hola Juan, ¿cómo te va Juan? Están los dos muy felices, y créeme. Ese es el título, el leitmotiv, ese es el título de, bueno, de la novela. ¿Y te costó convencerlo? No, nada. No, él me pidió unos temas. Yo le pedí una canción para mi disco, a ver si tenía, me dice, mira, tengo una canción, tengo un temazo de... Sí. Tengo un temazo, dice que es la telenovela nueva, y bueno, séme lo oído, a ver si me gusta, me encantaría. Bueno, cuando lo escuché, me encantó. Súper romántico, súper todo. No, me encantó, aparte me obliga a cantar de una forma diferente. Cuando, te explico, cuando uno, viste que a ustedes les ocurre que en el teatro hay papeles que te exigen, o sea, hay cosas que te gustan y son como un desafío. Entonces hay canciones que son diferentes. Nos van a hacer el nuevo tema, Queremos, Sergio Dennis con nosotros. Amanece que no es poco y empezamos cada día, lo que ayer no más fue pena, tal vez hoy es alegría. Hay un ángel en la esquina, que nos llama, que nos cuida, el amor es lo más fuerte, nos sorprende con la vida. Que nos invader, nos revela, nos revela, solo pide, que, que eres, muy despacio, inventa una historia que guarde en mi memoria. Cada uno de nosotros es espejo de nosotros, dibujame en tu mirada o encontrame sin palabras. Hay amigos, hay mañana, elegimos la llegada, los caminos de salida de la diosa, si es la vida, nos apunta, nos desarma, solo pide. Queremos, 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 con jazmines, la piel nunca se olvida, la piel guarda la historia. Créeme en carne viva, metete entre mi cuerpo, curame las heridas, créeme porque muero. Gracias.